En el Parque de San Isidro del General se realizó el pasado sábado 24 de noviembre una vigilia organizada por la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia contra la Mujer y la Violencia Intrafamiliar de Pérez Celedón. Aprovechando también la coyuntura con la Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas que el día de hoy nos van a estar acompañando, entonces es un momento propicio, un sábado para que la gente pueda venir con la familia y pueda compartir y también tener herramientas para poder enfrentar el problema de la violencia y poder saber en qué se están enfrentando en las comunidades, en la familia y podamos todos juntos contribuir a que esta situación pare al alto a la violencia contra la mujer y los femicidios. La Red Local nos invitó y lo menos que podemos hacer es venir acá para levantar la voz en contra de la violencia intrafamiliar que ha cobrado ya vidas, lamentablemente. La Iglesia Cristiana no puede estar ajena a este flagelo social, nos parece sumamente importante pronunciarnos. Hoy más bien agradecemos muchísimo a la Red Local que nos tomara en cuenta y creo que estamos aquí para unirnos en una lucha, no solo levantando la voz, sino llevando formación, llevando capacitación desde el escenario cristiano a las familias para que cada día podamos contribuir con un granito de arena a la erradicación de este mal que está doliendo mucho en la sociedad. Es una realidad, una pandemia, la violencia intrafamiliar. Estamos trabajando en Red, en conjunto, muchas organizaciones, el Ministerio de Salud, el Juzgado de Violencia Doméstica, el INAH, IMAH, entre otras. Somos más de 15 instituciones trabajando en coordinación para entender la problemática de la violencia en las casas. El Juzgado de Violencia Doméstica en los tribunales de justicia recibe denuncias todas las semanas, en lo que va de este año contabilizan unas 2.000. Todos los factores de riesgo que hace un femicidio los tenemos en Pérez Ceredón, lo único que falta es que la escalada iba subiendo y lo que queremos es evitar que hayan más femicidios porque todas las condiciones están dadas. Hay mucha violencia y siempre ha habido violencia y es cuestión de visibilizarla, de comprenderla, de entender ese fenómeno para que todos juntos podamos contribuir a erradicarla. Y es que la fuerza pública atiende hasta 12 casos por día, principalmente fines de semana donde se presentan este tipo de situaciones. La verdad es preocupante, estamos trabajando en masculinidades positivas con personas que quieran acompañarnos y tener una mentalidad diferente acerca del trato con la familia, pues son bienvenidos. ¿12 son muchos por día prácticamente? Sí, la estadística hay un aumento, hay días que se atienden menos, pero ese es el promedio. En lo que va del año se han atendido más de 2.000 casos, casi se está llegando a los 2.500, entonces es una problemática que hay que atender. Por ello, la jueza dijo que hay una serie de situaciones que se tienen que analizar. La culpa no es de la víctima, es todo un fenómeno social, de un ciclo de violencia, de una esperanza de cambio, de un ofrecimiento de cambio de parte de la víctima. Ya habíamos hablado en otras ocasiones que para todo el ciclo de violencia son etapas, primeramente el aumento de la atención, el día a día, posteriormente el hecho de agresión, después el arrepentimiento del agresor, un tipo de luna de miel que hay en donde se vive bien, entre comillas, un tiempo, pero como son las mismas personas, es el mismo problema, las mismas situaciones que se dan en la pareja, de celos, problemas económicos, desconfianza de una u otra persona, el plan de vida de cada uno, historia de vida de agresión, han sido muchas veces víctimas de violencia en el pasado, las personas agresoras, la red se mantiene trabajando en una serie de acciones para hacer un llamado de prevención a la población en temas de violencia.